Alrededor de 200 adolescentes de Cabanilla del Campo, estudiantes de tercero de ESO y primero de bachillerato del Instituto Ana María Matute, han participado este miércoles en una charla-taller organizada desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento y la Mesa de Juventud de la localidad. En la misma se han abordado, de modo divertido, a la Parque Serio, cuestiones importantes sobre las relaciones afectivos-sexuales entre la juventud. La ponente era una conocidísima divulgadora, Marina Marroquí, educadora social y especialista en violencia de género. Es autora de varios libros sobre el tema y en la actualidad es una referencia de primer orden a nivel nacional. El taller era una mezcla de humor casi en formato de monólogo stand comedy con la seriedad del asunto que se trataba. En el mismo Marroquí ha estado charlando sobre prevención y detección precoz de violencia de género entre adolescentes, buscando una combinación de prevención, formación y sensibilización como método para combatir tanto la violencia de género como la violencia sexual. La pésima influencia del consumo de pornografía está generando en los chavales estereotipos inalcanzables o la falta de educación sexual sana y en igualdad han sido otros de los aspectos abordados en la conferencia monólogo, en una sesión a la que también acudieron varias docentes del IES Cabanillero.